Para nosotros es, primero, un honor poder realizar esta presentación tan importante, agradecer también la presencia de los medios de prensa. Ya decíamos, vuelve el profesor Claudio Viaggio, el Pampa, a su casa, en donde el año pasado tuvimos muy buenos resultados, recuerdos, memorias. Yo creo que la decisión que siempre el directorio encabezó por nuestro presidente son en pro del club, en beneficio de toda nuestra institución. Entonces, para nosotros es, como les decía, un honor poder presentar a nuestro nuevo DT, Claudio Viaggio, acompañado de nuestro profesor Antonio Mur, que viene a colaborarle cercanamente al profesor, y también a Maxi, que es Maxi Figueras, que es el preparador físico, el cual también ya ha trabajado, conoce el club. Y bueno, no más desearles los mejores resultados, conocemos la forma de trabajo, los jugadores los conocen también, yo creo que vamos a seguir adelante y vamos a tener los resultados que teníamos el año pasado y vamos a seguir este semestre con esos objetivos que nos habíamos trazado.